También los diputados locales el día de hoy exhortaron al Poder Ejecutivo que respeten al Poder Legislativo. Después de que ayer el secretario general de Gobierno, Manuel González, acudió a irrumpir en la reunión que estaban sosteniendo diputados integrantes de la Comisión de Justicia. Pues ahí lo que hizo ayer el secretario general de Gobierno fue romper protocolos, no respetar la autonomía del Poder Legislativo y exigía el día de ayer que se entrevistaran ahí con Eduardo Román, el aspirante a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El hecho que el secretario general de Gobierno después huyera de esta comisión porque no quiso responder cuando se le cuestionaba sobre la masacre en el penal de Topo Chico y la compra de 200 mil cobijas al triple de su valor, pues esto provocó las críticas también de los diputados. Qué triste y qué afortunado tener compañeros diputados como ustedes donde cupo la prudencia, la prudencia de decir que se subsane un error. Nosotros no vamos a cargarle los costos a Nuevo León por las malas actitudes de unos cuantos funcionarios. Pero yo sí quiero dejar muy claro que no es a gritos, no es con maldiciones, no es con una actitud prepotente, troglodita, dije ayer, como se solucionan los problemas. Ojalá y que esa actitud que vinieron aquí a demostrarnos, envalentonada, la hubieran tenido con el de las colchas. Ojalá y que esa actitud envalentonada la hubieran tenido con el secretario de Seguridad Pública. Ojalá y que esa actitud envalentonada la hubieran tenido contra su jefe cuando va a una escuela y dice maldiciones en frente de los niños. Tal pareciera, yo lo calificaría como que están todavía emborrachados del poder y no se han dado cuenta que ya son gobierno a partir del 4 de octubre. Y que tienen que lidiar con situaciones de la gobernanza lamentables, como la que acaba de suceder la semana pasada del penal y que tienen que afrontarla. Y tal parece que quieren recurrir a actos mediáticos como esto para ver si distraen la atención, queriendo involucrar al titular a un área tan importante como desarrollo de los derechos humanos en una actividad que es propia de una responsabilidad del Ejecutivo.